El Día Internacional del Museo fue instaurado en el año de 1977 por el Consejo Internacional de Museos, teniendo como fecha de celebración el 18 de mayo de cada año. Con motivo de esta celebración, el Museo de Antropología de Jalapa abrió sus puertas de manera gratuita al público en general. La directora del MACS, Maura Ordóñez Valenzuela, comentó para el Golfo.info que iniciaron sus actividades desde las 9.30 am con visitas guiadas cada media hora hasta la hora del cierre del museo a las 4.45 pm. Ordóñez Valenzuela comentó que se tuvo la visita de más de 2.000 personas en este día e hizo una invitación a la ciudadanía para que se acerquen al museo, que no le tengan miedo y que además se les tratará muy bien. Agradeció el apoyo de todo el personal que labora en el Museo de Antropología de Jalapa por haber contribuido a la celebración en este día. Quiero agradecer a todo el personal del museo por el apoyo, porque a esta hora han entrado 2.006 personas y todavía falta otra visita guiada. Entonces esperemos que venga más gente y aquí los estamos esperando. El museo impone, pero los tratamos muy bien, se lo aseguro. Y yo creo que como un buen mexicano, como un buen veracruzano, debemos de conocer nuestras raíces. Asimismo, la dirección del Museo de Antropología de Jalapa comentó que hay mucha afluencia de visitantes en dichas instalaciones, aunque resaltó que predomina el público extranjero. El Max abre sus puertas de martes a domingo de 9 a.m. a 4.45 pm.